Vamos a recibir a la profesora Noelia Zapata, ella es profesora de yoga y meditación, creadora de Darsana Centro Holístico, un espacio donde dicta clases de yoga para adultos y niños y talleres de encuentros de sanación. Bienvenida Noelia, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y te voy a saludar como amerita el tema que vamos a tratar hoy, que es que vamos a hablar de yoga. Namasté. Namasté, un placer Florencia poder estar hoy acá, encantada por la invitación. Estoy muy agradecida por permitirme este espacio. Creo que los profesores de yoga, que ya somos muchos en la ciudad de Dorado, necesitamos un espacio de comunicación como para llegar a todas las personas y aclarar dudas. Así que me parece genial la propuesta. Y más que bienvenida, así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Vamos a meternos de lleno en este tema que la verdad que desde que yo empecé a practicar me encanta y me apasiona. Y voy a preguntarte, o que nos cuentes, ¿qué es el yoga? ¿Cómo lo podríamos definir? Bien. Bien. Sí, la definición de yoga es variable dependiendo desde dónde nos situemos, ¿sí? Si vamos a los textos internacionales del yoga, podríamos decir que el yoga es el cese de las fluctuaciones, el cese del movimiento de la mente. Y más de uno dirá, pero no, no es eso. Porque hacen posturas y hacen otras cosas y es gimnasia. Y entonces, por eso digo que depende de dónde nos paremos si vamos a tener una definición. Una definición que a mí me gusta mucho, ¿sí? Que se asemeja mucho a la de Aurobindo, ¿sí? Que es la unión, el yoga es la unión de todo lo que compone al ser humano. Tanto su cuerpo, su mente, su ser espiritual, la comunidad donde vive, su creencia religiosa, ¿sí? Y que toda esa unión en armonía hacen que esta persona pueda dejar de lado el sufrimiento para alcanzar la plenitud de la felicidad en periodos cada vez más prolongados, ¿sí? Es una definición muy compleja que podemos desglosarla porque es realmente extensa. Pero hace, para mí, la definición de lo que realmente es el yoga. Entonces, cuando a mí me preguntan o me dicen, bueno, ¿yo puedo hacer yoga? Y sí, obvio que puedo hacer yoga. Muchas veces me dicen, no puedo porque mi religión no lo permite. Se respeta, ¿sí? Dependiendo también la práctica que uno haga, se respeta la religión de la persona que acuda al centro. Tenemos distintos tipos de yoga, y hay yogas que sí, que son devocionales y demás. Pero lo que nosotros hacemos más en Occidente es un yoga quizás más terapéutico, más llevado a lo físico, con meditaciones, con relajaciones, pero siempre respetando, sí, las creencias particulares de cada uno. Y también, nosotros trabajamos lo físico, que a mí es algo que me sorprende y me maravilla mucho, que hay muchos alumnos que vienen por derivación médica, que vienen porque tienen escoliosis, tienen un aneadisco, tienen estrés, ansiedad, ¿sí? Y vienen por algo por ahí más físico, como una escoliosis, por decir algo, y se quedan por otras cosas. Me dicen, no, yo vuelvo porque realmente, aparte de la mejora de la postura, me siento mejor, me duele menos la espalda, me voy tranquila de acá, me voy relajada, me siento bien, empiezo a sentirme mejor. Entonces, ahí vamos viendo cómo el simple hecho de practicar las posturas o las asanas permiten que la persona también se conecte con un espacio de tranquilidad, con una relajación realmente dirigida, que permite que esa persona se relaje, permite tomar a esa persona el tiempo como para regalarse, como yo siempre digo, unos minutos de descanso, ¿sí? Que hoy por hoy, así en el traqueteo cotidiano, es muy difícil. A muchos les pasa que ven esas fotos con las posturas más difíciles, entonces todos dicen, bueno, pero ¿cómo voy a lograr eso? Tampoco exclusivamente el yoga es para poder lograr pararnos de cabeza. Claro, sí, totalmente. Y esa es una creencia que, bueno, que es muy limitante, ¿sí? Para acceder a la práctica, porque dicen, no, no, yo no me voy a parar de cabeza, no le encuentro el sentido, yo no puedo porque no soy flexible, y yo digo, bueno, pero si vos no tenés, como yo siempre digo, yo la primera vez que fui a una clase de yoga, ya llegaba, sí, bajo ver, pero era porque yo ya tengo esa flexibilidad de nacimiento, no es porque, bueno, nada, la adquirí después, pero se va adquiriendo también. Pero me dicen, no, yo no puedo porque no soy flexible. No, vos podés, y podés aprender a respetar tu cuerpo, y entender que tienes ciertas limitaciones, y aceptar y amarlo así como es, y empezar la práctica consciente, aceptando el proceso, tomando ese proceso, que te va a ayudar a tener la elasticidad o flexibilidad que vos querés. Y, bueno, es parte del trabajo, y ese proceso también implica superar las frustraciones, el que no me sale, el que no puedo, que también nos prepara a nosotros, las asanas, las posturas nos preparan también en este sentido para la vida, que no todo es así, ya y ahora, sino que es un proceso, que me voy aceptando, que voy entendiendo mis límites, que voy superándolos de a poco, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre digo, el yoga para mí es una filosofía de vida, si tuviera que definirlo de alguna manera, corta, y que, bueno, y que es un camino, y el que engancha en el camino, no hay vuelta atrás. Es un camino siempre para adelante. Cuando hablo con cualquiera que me comenta, no sé, necesito hacer, estoy pasado de rosca, estoy pasado de vuelta, no sé, no me puedo relajar, no me puedo calmar, y, bueno, yo siempre le digo, ¿por qué no probás con hacer yoga? Y ahí está lo que todos te dicen primero, ¿viste? Como que, no sé, yo no sirvo para estar quieto, pero como hablábamos al principio, antes de poder juzgar o prejuzgar, me parece que el consejo sería, vayan, prueben una vez, y después escuchamos qué es lo que les pareció, o cuál es su opinión, porque la verdad que si uno no lo experimenta, siempre hablamos por dice qué, como se dice acá, pero sí hay que experimentarlo. Te quería preguntar, acá cuando te presenté, de que también trabajás con niños. ¿Yoga para niños? Sí, sí, tengo un horario los viernes para los pequeños, y bueno, y ahí, el yoga se plantea de una manera por ahí diferente, más con juegos, más con enseñanzas, lo que es esta filosofía de vida, entonces también empezamos a aprender a respetar nuestro, como yo decía hoy, nuestro cuerpo, alimentación, reconocer al otro, respetar al otro, mirarlo con amor, o por ahí hago clases que tengan que ver solo, no sé, con el mar, o con el bosque, y bueno, entonces bueno, y entonces busco que los chicos también empiecen a agilizar la imaginación, y bueno, y las asanas obviamente que también se dan, entonces pues bueno, ya tienen un conocimiento de asanas, entonces hacemos este juego, como para que empiecen a imaginarse a ver, bueno, estamos en el mar, y soy un pulpo, ¿qué postura podría ser un pulpo? y bueno, y están y buscan, y bueno, y me dicen, esto es un pulpo, bueno, sí, está bien, y así vamos jugando, sí, con las asanas, para decir, bueno, hacemos una parte de la práctica de yoga, con la respiración también, bueno, y empezamos a jugar que somos un globo, empezamos a jugar que somos el viento, que somos una tormenta, como para empezar a que ellos empiecen a tomar conciencia de esa respiración, de ese cuerpo, y también de todo lo que la rodea, hay cuentos, hay juegos de equilibrio, sí, todo muy, pintamos mandalas también, mandalas, sí, así que, nada, es una clase bastante divertida, en general, todas las actividades dedicadas a los niños, siempre es a través del juego, y qué bueno que los padres puedan pensar en ofrecerles, no es cierto, esta otra alternativa, sobre todo hoy, para tratar de desenchufarlos de todo lo que es la tecnología, de que puedan estar un poco experimentando otra cosa, y conocerse de ellos mismos, y como hablábamos hoy también siempre, hablamos primero de conocernos a nosotros mismos, y después también de nuestra relación con los demás, porque en esos juegos que vos contás, ellos aprenden también a ser solidarios, compasivos con los otros, ayudar, a entender sus emociones, pero también saber que al otro le puede estar pasando lo mismo, entonces comparten eso en ese espacio, a través de juegos, y bueno, y todo lo que vos nos contabas. Sí, el hecho de dejar que los chicos se relajen, por ejemplo, y es increíble cómo van aprendiendo, porque en un principio era como que, bueno, juego, juego, vamos a relajar, y no, no los dejás acostados, no hay forma. Ya está, ya está, ya está, te dicen. Tengo dos alumnas que empezaron hace ya dos años, desde que yo estoy en el salón, y siguen conmigo ahí, y ellas ya empiezan a hacer la relajación, y ya se quedan, y o se sientan, y bueno, sientan en el otro, y están, y bueno, y controlan la posición, y mantienen un rato la postura, y yo veo todos esos avances, y digo, ay, bueno, qué belleza, qué hermosura, y realmente veo cómo van incorporando, van aprendiendo, van buscando, usar también estas herramientas en los espacios de su vida diaria, no, realmente es maravilloso. Sí, y también me parece a mí que todo esto los ayuda a eso, aparte de desenchufarse de la tecnología, a poder lograr en otras actividades, por ejemplo, lo más común sería en la escuela, o en ese tipo de actividades, a poder lograr mayor atención, mayor concentración, mayor tolerancia a algunas situaciones, porque hoy, tanto los niños como nosotros los adultos, sabemos que vivimos a mil, y la ansiedad, hoy es lo que nos identifica a todos, así que yo creo que esta práctica de todo lo que implica el yoga, tanto para niños como para los adultos, es lo que nos va a ayudar de acá en adelante, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, a poder controlarnos, y a poder sobrellevar diferentes situaciones, y sobre todo a lograr nuestro bienestar diario, y mejorar nuestra calidad de vida. Sí, yo creo que se hace fundamental, en los tiempos que corren, empezar a volver al centro, a volver a uno, a empezar también a dar espacio para las emociones, a afectar las emociones, a entenderlas, dejarse sentir, porque también en este correr, estamos muy desconectados de lo que sentimos, y simplemente reaccionamos quizás, entonces se hace muy útil esto, también el yoga, tanto como la meditación, que bueno, que van de la mano, para mí es fundamental, es otra práctica también que todos dicen, no, no puedo porque no puedo quedarme quieto, yo le digo, hay meditaciones activas, así que ojo, no te vas a escapar. Bueno, Noelia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y para cerrar, ¿qué le dirías a la gente que nunca practicó yoga, y que tiene ese prejuicio, como hablamos hoy, de no es para mí, porque es muy tranquilo, yo no voy a poder, no voy a saber, no me puedo quedar sentada para meditar, ¿qué es lo que le dirías? Para que la gente diga, bueno, sí, voy a ir por lo menos una vez a probar, y ver qué es lo que pasa. Bueno, y es un resumen, más o menos, de lo que veníamos hablando, que se acerquen, que no tengan miedo, que no es una práctica que, que, bueno, que tenga algún, algún, daño, no sé cómo decir, algo contrario, una contraindicación, algo que me pueda hacer mal, por así, una contraindicación, ahí está, entonces, que bueno que se acerquen, que evacúen las dudas, y yo, como de Ana, hablo mucho, así, puedo tomarme el tiempo, de hablar con cada persona, que venga a escuchar, evacuar las dudas, que están siempre invitados a asistir, para probar también, este, como para que conozcan, esta práctica, desde dentro, sí, desde adentro, desde lo que es, realmente un estudio de yoga, que no tengan, que no, que no tengan ese, ese prejuicio, de bueno, no voy a poder, porque mi cuerpo es así, porque mi cuerpo es asano, me voy a poder poner, bueno, yo también, en posturas que no hago, y que practico, y que por ahí no me salen, y hace cuantos años, que estoy en yoga, y no por eso, digo, bueno, no voy a practicar yoga, porque yo no puedo poner la pierna, si no viene con eso, así que, así que bueno, sean todos bienvenidos, a conocer, esta práctica. Te hago una propuesta, ¿te parece si cerramos con alguna meditación pequeñita, si es posible, las dos? ¿Vos? meditación, ¿guías vos, guío yo? ¿Vos, vos? Bien, bueno, vamos a tratar de hacer, lo más concisa posible, yo me suelo tomar, una meditación, unos 45 minutos, ¿sí? Lo que vamos a hacer, entonces, ahora vamos a tomar conciencia, no más de nuestro cuerpo, como hacemos nosotros, cuando iniciamos la clase de yoga, ¿sí? Que es, bueno, algo más cortito, como para, para aprovechar este medio, ¿sí? Y que lo puedan, lo puedan practicar desde sus casas. Bueno, vamos a sentarnos en postura, en nuestro caso, de loto, o sentadas bien derechitas, con la espalda bien recta, ¿sí? Llevamos las manos, hacia las piernas, para dejarlas bien cómodas, los ojitos, los hombros, y acomodamos bien las palmas de las manos, podemos cerrar los ojos, o entrecerrarlos, mirando hacia el piso, y vamos a tomar conciencia, primero, de cómo nos sentimos, en esta postura, cómo sentimos el cuerpo, cómo sentimos los apoyos, cómo sentimos la cadera, la columna, voy recorriendo visualmente, mi cuerpo, llegando a los hombros, vamos a acercar los hombros, mis brazos, mis manos, y mi rostro, percibo en mi cuerpo, si tengo alguna molestia, o alguna sensación incómoda, alguna sensación incómoda, vamos registrando nuestro cuerpo, registramos nuestra respiración, cómo fluye la respiración en este momento, siempre inhalamos, y exhalamos por nariz, observamos la respiración, no la cambiamos, simplemente observamos cómo fluye, cómo se da de manera natural en este momento, observo mis emociones, cómo me siento, dónde presento esas emociones, si las siento en alguna parte del cuerpo, puede ser en el pecho, en el estómago, y cómo se encuentra nuestra mente en este momento. Vamos a volver a la respiración, vamos a tomar conciencia a través de nuestro cuerpo, y vamos a ir relajando, a través de la respiración, vamos a inhalar, y al exhalar, vamos a relajar el cuerpo, vamos a ordenar, con la mente, que el cuerpo se relaje, percibimos nuestro rostro, nuestra frente, aflojamos el entreceso, los párpados, inhalo, exhalo, y relaja, al rostro, relajamos la mandíbula, la lengua, exhalo, exhalo, y relaja, percibimos la garganta, sentimos el aire que pasa, exhalando, relaja, percibo mis hombros, relajándolo, relajándolo, inhalo, exhalo, y relaja, vamos a llevar el aire al pecho, voy a inflar mi pecho, exhalo, y relaja, percibimos nuestros limones, como el diafragma se expande, los sentimos, hasta la, percibimos nuestro abdomen, hasta la, llevamos la tensión a nuestras piernas, y ordenamos, la relajación, la distensión, en nuestras piernas, nuestros brazos, nuestros ojitos, nuestras manos, inhalamos, exhalamos, relajándolo, tomando conciencia, de todo nuestro cuerpo, relajando las tensiones, dirigiendo nuestra tensión, a la respiración, podemos, entrar, en meditación, más profunda, simplemente, observando, el fluir de la respiración, cada vez, que la mente, se vaya, a otra cosa, a otro momento, a otra situación, que yo perciba, alguna molestia en mi cuerpo, que me puede picar algo, me molesta la ropa, todas esas interferencias, de la mente, las dejamos pasar, simplemente, observamos, y la dejamos pasar, y prestamos atención, a esa respiración, observamos, esa respiración, que fluye, naturalmente, sin forzar, siempre inhalando, y exhalando por nariz, trayéndonos, a este momento presente, podemos permanecer, en esta respiración, el tiempo, esperamos, podemos poner, un tiempo, un timer, antes de empezar, simplemente, respirando, en el aquí y ahora, observando, la respiración, luego de unos minutos, que ustedes dispondrán, a gusto, de observar, mi respiración, vamos a volver, muy lentamente, al cuerpo, tomando conciencia, de nuestra parte física, movilizándonos despacio, y cuando cada uno, esté listo, abrirá los ojos, left half, muchas gracias, muchas gracias, hemos llegado, al final, de nuestro primer programa, quiero volver, a agradecer, a nuestras invitadas, por haber participado, y por haber compartido con todos nosotros sus experiencias y sus saberes. Agradecer a todos ustedes que están del otro lado mirándonos y acompañándonos. Y por último, mi deseo es que todo lo que hoy hemos aprendido sirva para que podamos lograr nuestro bienestar, pero sobre todo para hacer y vivir una vida infinita en amor y armonía. Gracias por ver el video.